No, ¿por qué? ¿Vas a hablar? Luego acabó el guitarra. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer un café cuando termina la primera guitarra. La primera guitarra. Bienvenidos al día 2. El capítulo pasado me reuní con Julián y hablamos sobre la canción, cómo esperaba que fuera, hicimos una primera maqueta, creamos los beats, grabamos una voz guía. Este fue nuestro gran primer paso para llegar al día de hoy, empezar a grabar instrumentos y le tocó el turno a Rick. Rick es un gran guitarrisa, amigo que me ayudó a grabar el demo para la convocatoria. Le mostré este demo a Julián y dijo, Ok Angie, necesitamos este chico para que grabe las guitarras. Y aquí estamos. Pero antes hay que irnos un poco más atrás, a cuando escribí esta canción. Muchos me preguntan en qué me inspiro para escribir. Por mucho tiempo me negué a escribir sobre mí, creo que nunca había intentado escribir una canción que se tratara 100% de algo que me haya pasado a mí. Esta vez decidí que iba a ser diferente. Me encerré en mi cuarto en cuarentena y dije, Ok, hay que escribir. Soy una hopeless romantic o romántica empedernida, como dicen en español. Y siempre pongo mi 100% en una relación. Esta canción se trata justo de eso, que mi corazón quiere dar ese 100% y mi mente o la razón está como, no, 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 calma, 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 calma. Vamos a calmarnos, como dice mi gente. Y a veces pasa, conoces a alguien, te parece interesante, quieres o tratas de intentarlo, pero la razón te detiene. Y es una pequeña batalla. O bueno, como yo escribí en la canción. Un dilema. Sobre letra, armonía y melodía, creo que no hay una fórmula perfecta. En muchas ocasiones tengo la melodía, en otras la armonía. Pero en mi caso en particular tenía una frase en mi cabeza. Te vi sonreír y pensé en problemas. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Fue ahí cuando agarré mi guitarra y pensé en una armonía. Y luego una melodía para esta frase. Destruí esta frase en mil pedazos y fragmentos. Hasta que al final quedó, debí pasar y pensé en problemas. Y creo, y estoy segura, que a más de uno le ha pasado esto. Creo que es una canción con la que muchos nos podemos identificar. Una de mis mejores amigas me dijo, ay, pero yo negocio con el corazón. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Ustedes también negocian con el corazón? Sí, sí, sí. Papi, ¿vas? De él. Vas de él. Vacílatele o vas de él. No, porque es que ya suena de efecto. O sea, no es como... Es natural. Otro. Eso. Nadie es libre de caer. Y estoy cerquita de tus pies. A ver, póname la corda. A ver, Rado pones. Eso, eso. Vas. No, no me puedo. No, no me puedo. No, no, no. No, no me puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!